Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar que lleva por título Herramientas Fintech para obtener financiación. Un webinar que se enmarca dentro del programa Claves para obtener financiación, desarrollado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, dentro del programa Euroacelera, contando con la cofinanciación, con la financiación de los fondos FEDER, dentro del programa Interreg entre España y Portugal, en esta colaboración transfronteriza que está permitiendo acercar a todos los empresarios y a todos los emprendedores información muy atractiva sobre financiación. Les invitamos también a acceder a, con esta financiación, esa plataforma, esta plataforma que pone en marcha la Junta de Extremadura para que todos los empresarios y emprendedores accedan a información personalizada sobre opciones de financiación. Hoy les vamos a hablar de herramientas Fintech, en esta comunión entre finanzas y tecnología que está permitiendo en los últimos años que los empresarios puedan acceder a opciones muy atractivas de financiación. Lo vamos a hacer de la mano de Mariano Torrecilla, un profesional con muchísimos años de experiencia como empresario, como emprendedor, como gestor, como formador también. Mariano es cofundador de Portfolio Stock Exchange, una bolsa de valores de nueva generación. Con él vamos a debatir y también con todos ustedes. Desde ya les invitamos a participar en esta sesión a través del chat, durante la sesión y al final del mismo especialmente trasladaremos a Mariano Torrecilla todas las consultas que nos vayan derivando. Mariano Torrecilla, es un placer tenerte hoy en este webinar. Te cedemos la palabra para que comiences tu ponencia y a lo largo de la sesión, si te parece, vamos debatiendo también con todos los asistentes. Gracias Mariano. Estupendísimo Álvaro, pues muchísimas gracias y un placer estar aquí hoy con vosotros. Y en fin, pues muchas gracias por la invitación. Entonces, si queréis, comparto una pequeña presentación que he preparado. Vamos a ver, no sé si me podéis confirmar que la estáis viendo ya. Sí, perfecto Mariano. Perfecto, venga, pues a partir de aquí vamos con ello. Entonces, lo que he preparado aquí un poco, además de centrarnos, por supuesto, en distintas herramientas, fintech o las novedades que podemos tener en el mercado para poder financiar a empresas, me gustaría hacer un poco un vistazo general o dar un poco unos consejos basados en mi experiencia para poder ayudar a cualquier otra empresa. Ahí tenéis mis datos, contactadme, por supuestísimo, cuando queráis y si os puedo ayudar, pues será un absoluto placer. Brevemente, porque me conozcáis, solo por echar un vistazo, yo vengo de estudiar carrera de marketing, después la empresa familiar, temas de salud de mi padre, etc., pues gestionándola durante varios años siendo muy joven. Después estuve director comercial y marketing en una tecnológica y después ya creé mi propia empresa. Esto era 2008, como podréis imaginar, pues un momento no especialmente idóneo, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos varios años y ahí es cuando entré a conocer el mundo de la inversión. Entonces, ahí estamos hablando de eso de hace unos 12, 13 años. Y ahí empecé a moverme para poder captar inversión. Después estuve también gestionando una empresa de compra-venta de farmacias, ¿no? Que también hablábamos de inversión. Y después ayudando en todo el mundo tecnológico a empresas, tanto a conocer a inversores como a cómo hacer todo ese proceso. Y hoy, pues, os voy a contar un poco esa experiencia. En estos 12, 13 años, he ayudado a captar, tanto para mí como para otras empresas, algo más de 20 millones de euros. En aproximadamente unas 30 operaciones. Y, bueno, vamos a ver las distintas herramientas fintech que hoy tenemos, ¿no? Y luego brevemente os comentaré el proyecto que estoy desarrollando, que también os puede interesar porque, en definitiva, estamos dentro del mundo fintech, que es, como decía Álvaro, pues una bolsa de valores, ¿no? Un stock exchange, pero absolutamente de nueva generación, porque hoy en día los mercados de capitales están cerrados para la gran mayoría de las empresas porque tienen unos costes altísimos. Y nosotros cambiamos todo eso, ¿no? Y lo facilitamos y lo acercamos casi, casi a cualquier tipo de empresa. Bien. Entonces, cuando hablamos de los inversores o hablamos de cómo captar financiación, muchas veces nos planteamos cuál es el mejor inversor, ¿no? Y muchas veces pensamos en, pues, el que conoce, el que sabe, el que es alguien agradable, etcétera, pero muchas veces no pensamos que el mejor inversor quizá es nuestro cliente. Y esto, a pesar de que vamos a hablar hoy aquí de herramientas y de formas de captar inversión o financiación, a veces hay que darle una media vuelta de tuerca para decir, oye, ¿y de verdad necesito inversión? Y aquí hay un componente que tenemos los emprendedores que es un poquito una salvaguarda psicológica que tenemos, ¿no? Que cuando arrancamos un proyecto empezamos a hacer números y planes, etcétera, y mejor es que aquí necesito no sé cuánto dinero o tal, y a lo mejor, pues, nos ponemos a buscar y no lo encontramos y ahí tenemos la excusa, ¿no? De, no, es que no hay dinero, es que no me quieren dar dinero para arrancar mi proyecto. Y es un poco nuestra salvaguarda ante el posible fracaso, ¿no? De enfrentarnos a decir, oye, pues, es que, ¿por qué no has ido a ver a potenciales clientes que igual ellos están dispuestos a adelantarte dinero o hacer algún tipo de acuerdo o algo que no te haga falta tener un inversor más puramente financiero, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por haceros esa idea. Y otras veces, cuando hablamos de dinero, porque veremos que cuando nos metemos en el mundo de captar inversión, pues, bueno, la película cambia, el mejor dinero es, pues, muchas veces decimos, pues, el que no hay que devolver, ¿no? O cualquier cosa similar, pues, el mejor dinero muchas veces es el que no se necesita, ¿no? Si hoy en día, que quizá no es el mejor momento, obviamente, pero nos planteamos un viaje, pues, todos pensamos, no, pues, a ver, ¿y cómo vamos? ¿Y con tren o avión? ¿Y el hotel? ¿Y el no sé qué? Y tal. Y hay gente, como veis en esta imagen, pues, que igual no necesita tantas cosas, ¿no? Entonces, hay veces que quizá no necesitamos tanto dinero o se pueden hacer las cosas de manera distinta. Y esto es un poco como aviso navegantes previo para, oye, que hay veces que quizá no, no haga falta tanto dinero o se puedan pensar fórmulas alternativas, ¿vale? Y luego, por último, esto. Cuando nos planteamos inversión, muchas veces pensamos en los inversores, pues, eso, el típico, como el tío Gilito, ¿no? O los que sean más de los Simpson, el señor Barnes, ¿no? A nivel, pues, eso, alguien del mundo financiero que solo mira por el dinero, etcétera. Y generalmente no es así, ¿no? Y en cualquier caso, lo que no tenemos que buscar es simplemente inversores puramente capitalistas, sino que lo ideal es conseguir socios, gente que sepa lo que estás haciendo, que te pueda ayudar mucho más allá de solo, únicamente, con el dinero, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo un tuit, fijaros, de 2015, pero que sigue completamente en activo. Este es Sam Altman, no sé si os sonará, este es el que fue, porque yo creo que ya ha cambiado, el presidente de Y Combinator, es la aceleradora por excelencia de Silicon Valley. De ahí salió, pues, compañías como Dronebox o Airbnb y otras muchas que quizá no conocemos, pero que también están transformando el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, este con solo, me parece que eran 28 o 29 años, pues, ya lo hicieron presidente de la compañía. Ya sabéis ahí que el mundo tecnológico, pues, idealmente es meritocrático. Entonces decía este, ¿no? Una empresa tiene un problema, por lo tanto necesita captar o quiere y decide captar más pasta. Pues, entonces, ahora ya tiene dos problemas, ¿no? Y cuando ya capta pasta o decide contratar a más gente para tal, y entonces ahora ya tiene tres problemas, ¿no? Y ahí entramos en lo que muchas veces se llama la trampa de la financiación, ¿no? Y aquí lo podréis comprobar cuando, si leéis prensa un poco, sobre todo más del mundo tecnológico, que empiezan a captar rondas de inversión a algunas empresas, rondas millonarias, que dices, pero ¿dónde meten todo este dinero que han captado, no? Bueno, pues, porque entran en una dinámica que es la dinámica también del capital riesgo, ¿no? Cuando entras ahí, pues, te piden crecimientos rápidos desproporcionados porque si no las cuentas no salen, ¿no? Entonces, bueno, pues, también aviso navegantes que eso no es del todo lo idóneo. Y luego, por último, a la hora de captar inversión, y lo veremos precisamente en las herramientas que os voy a exponer, que muchas veces los emprendedores es un tema que evidentemente no conocemos a priori. Es decir, generalmente creas empresa y es la primera vez que creas empresa. Y generalmente, pues, sin muchas dudas, también es la primera vez que captas inversión, ¿no? Por lo tanto, ahí, pues, estamos un poco faltos de experiencia y lo mismo que un emprendedor, pues, no sabe a lo mejor de logística o de legal o de marketing o de otras cosas, pero de otras sí que sabe mucho, pues, aquí lo mismo, ¿no? Y hay que aprender y formarse, pero sobre todo, y de aquí la imagen que os planteo, no pensar que esto es algo rápido. Que muchas veces el emprendedor dice, no, pues, necesito esta pasta para dentro de dos meses y aún no ha empezado a hablar con ningún inversor, ¿no? No, esto es un proceso que requiere preparación, ¿no? Lo mismo que una maratón y los que os guste correr o tengáis gente alrededor que le guste, sabe que si se prepara bien una maratón, generalmente la maratón sale bien, ¿no? Es decir, la preparación es todo y esto no es rápido. Es decir, el pensamiento de voy a ir a hablar con un inversor y sobre la marcha va a aceptar o rechazar y me va a escribir el cheque, no. Esto es más como un proceso de, vamos a decir, de noviazgo, ¿no? De conocernos, de luego otra reunión, de, oye, vente a ver dentro de un mes y a ver qué tal vas, etc. Y es cierto que esto tradicionalmente se ha hecho así, pero precisamente las herramientas fintech nos ayudan a normalizar o a homogeneizar este proceso y hacerlo un poco más ágil, ¿no? Y luego, simplemente voy a pasar esto un poquito más ágil para poder centrarnos en las herramientas, pero son cosas que quería comentaros, porque al final son cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, que lo que os pongo aquí, ¿no? ¿Qué sabe un emprendedor antes de la inversión? Lo que os decía, pues aquí tenéis al buen Paco Martínez Soria, cuando en la película está La ciudad no es para mí, pues que llega y dices, ostras, ¿y todo esto de la inversión, esto cómo funciona? No tengo ni idea. Por mucho, me da igual que hayas hecho incluso una carrera de económicas o de administración de empresas o un máster, es muy probable que en ningún sitio te hayan enseñado cómo se capta dinero de inversores. Y mucho menos, sobre todo en rondas iniciales, cuando un plan de negocio no tiene mucho sentido, las Excel son poco menos que inventadas la mayoría. Y dices, bueno, ¿y entonces esto cómo se hace, no? Entonces, bueno, importante lo que os decía antes de los emprendedores. A mí siempre me gusta ilustraros un poco aquí, ya sabéis, Russell Crowe en Gladiator, porque los emprendedores cuando nos enfrentamos al mundo, pues nos enfrentamos como si os acordáis de la escena de la película que salían en el coliseo de las bodegas, que les daba el sol, que no sabían lo que se iban a enfrentar, pero sabían que el ambiente era hostil, sin lugar a dudas, bueno, pues ahí nos encontramos un poco eso. Y cuando hablamos de inversión o de inversores, muchas veces, como os decía antes, pensamos, si os acordáis de este, que era el senador, que los inversores son un poco como ese, que hablan idiomas distintos, que tenemos recelos de unos de otros y tal. Entonces, si planteáis hablar con inversores así, pues yo no os lo recomendaría, porque esa relación va a ser de largo plazo, sin lugar a dudas, y no va a ser probablemente la idónea, ¿no? Yo os recomendaría que busquéis, como os decía antes, no busques inversores, buscas socios y busques a gente más como este. Si os acordáis, este era el que le recomendaba a Máximo, el que se había ganado la libertad, que había sido previamente gladiador y que le lleva un poco por el camino, ¿no? Lo que se suele decir de cocinero antes que fraile, pues aquí lo mismo. Y si puedes tener a alguien que te pueda acompañar, que conozca dónde están los baches, que tal, más allá de solo dinero, pues sin duda alguna os lo recomiendo. Y luego, brevemente, porque sepáis cómo hemos llegado aquí, el ecosistema, casi te diría que español, pero internacional, aunque en España tenemos algunas peculiaridades, siempre hablamos al principio de las tres Fs, ¿no? Friends, family and fools, pero muchas veces se nos olvida la primera F, que sería la cuarta. Los fundadores. O sea, es muy complicado que nadie te confíe dinero si tú no lo pones. Y aquí es cierto que cada uno tendremos más o menos, pero es comprensible que decir, no, es que si te ponen dinero inversores y tú no pones nada, dices, no, hombre, el argumento que tenemos los emprendedores, yo ya pongo mi tiempo, ¿no? Y dices, ya, pero es que después de esto, un año, dos años, si esto funciona o no funciona, tú te vas a llevar quizá un sueldo, aunque pueda ser mínimo, pero un sueldo, te llevas una formación y una experiencia y sales y, bueno, pues te irás a buscar trabajo. El inversor pierde todo, todo el dinero. Por lo tanto, ahí hay muchas veces los inversores sí que van a pedir eso. Luego en España ha surgido el mundo de las aceleradoras, ¿no? Que aquí tenéis varios ejemplos que ayudan a todo este proceso. Lo que decía antes, a la hora de captar inversión y además las herramientas fintech surgen un poco de este mundo, porque los emprendedores no tenemos ayuda o no tenemos una formación específica para crear empresa. Por eso surge esto, ¿no? Si lo pensáis, todo el mundo casi para cualquier profesión tiene formación, ¿no? Me da igual médicos, ingenieros, que carpinteros o electricistas, ¿no? Todo el mundo tiene formación. Pero para levantar empresa, dices, no, las escuelas de negocios, ¿no? Las escuelas de negocio forman ejecutivos, no forman emprendedores, ¿no? Aunque, bueno, cada vez un poquito más. Entonces, lo que tenemos ahora para captar inversión o tradicionalmente era, pues bueno, líneas de financiación bancarias, inversores privados. Esos inversores privados comúnmente parece ser que se tenían en la mente colectiva que invertían, pues, 100.000 euros, 150.000 euros. Pero eso no tiene sentido. Ahora os explicaré brevemente por qué y os daré unos cuantos contenidos que he ido escribiendo al cabo de los años que tenéis ahí tiempo, vamos, en cada contenido tenéis media horita de lectura, por lo menos, que yo creo que os puede ser de valor. Entonces, los inversores no invierten esas cantidades porque, en fases iniciales me refiero, ¿no? Hay alguno que sí, pero muy poquitos porque tendrían que tener muchísimo dinero en base a la diversificación que deberían hacer. Entonces, aquí es donde surgen herramientas para solucionar esto. Porque, claro, antes, y aquí me incluyo porque yo hice este proceso al principio y varias veces, y todo el que ha captado dinero, pues, estará, vamos, de acuerdo conmigo, que lo que no sabías era dónde ir, ¿no? ¿Dónde están los inversores? Porque son business angels, pero son gente que se dedica a otras cosas. Entonces, ¿dónde están estos? ¿Cómo los contacto? ¿Qué documentación necesito? ¿Cuánto tiempo va a llevar este proceso? ¿Cómo tengo que negociar? ¿Qué les propongo? ¿Cuál es la valoración de mi empresa? Si quiero captar dinero, ¿qué les doy a cambio? Bueno, todo este tipo de cosas, pues, era un vía crucis para todos porque lo tenías que ir aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Para esto surgen distintas herramientas o plataformas, ahí surge el mundo fintech, para decir, vale, pues, venga, vamos a ayudaros, vamos a estructurar todo esto un poquito más y de esta manera, pues, os podemos ayudar a normalizar el proceso y decir, venga, pues, tiene estos pasos, estos tiempos, tenéis que hacer esto, te doy incluso modelos o ejemplos de cosas para poder hacer. Y ahí es donde surge un poco el mundo del crowdfunding, equity crowdfunding, crowdlending y luego siguientes derivadas que comentaremos en el mundo de blockchain o tokenización o incluso, en nuestro caso, lo que hemos creado, que es una bolsa, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues, bueno, tienes los super business angels que invierten más capital, el mundo de financiación pública, que entiendo que lo conocéis, ya lo habéis hablado en otras charlas como esta, pues, de Enisa, de Cebeti, de las distintas soluciones regionales que hay, que funcionan, la verdad, es que muy, muy bien. Y luego ya, pues, entramos en el mundo del venture capital, del capital riesgo, pues, con fondos más o menos grandes, ¿no? Pero eso ya, pues, son palabras mayores. Entonces, el problema del emprendedor es eso, que no sabemos cuánto pedir o quién es inversor o dónde están. Estos procesos fácilmente nos podían llevar, y a mí al primero, 12 meses. ¿Por qué? Pero para captar a lo mejor los primeros ciento y pico mil, doscientos mil euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor estabas los primeros cuatro meses que no sabías por dónde te daba el aire, hablabas con gente y había inversores, que eso es uno de los problemas que tenemos aquí también, y lo pongo en la última fila, falsos inversores, gente que te reúnes con ella, te pide documentación y más documentación y excels y tonterías que no sirven para nada, pero que te hacen perder el tiempo y luego resulta que es que no invierten, sino simplemente porque el concepto de Business Angel, pues parece que, o inversor privado, parece que es algo que mola y que se sienten así, pero hacen perder el tiempo a la gente, ¿no? Entonces, luego ya empiezas a saber con quién tienes que hablar, negocias, tal, tienes algunos compromisos, pero luego resulta que tienes que negociar el pacto de socios, que también os voy a dar unas cuantas ideas aquí y lectura para que sepáis por qué es la parte más importante. Muchas veces nos centramos a la hora de captar inversión en la valoración de la empresa y el dinero a captar y, por tanto, qué porcentaje cedemos. Ay, perdón, me pica la nariz. Pero luego lo de siempre, el diablo está en los detalles y nos olvidamos de lo que es un pacto de socios o que un inversor puede tener derechos de veto o derechos de adquisición preferente o liquidation preference o que pueda haber un vesting y si todo esto os suena un poco a palabrejas raras, no os preocupéis porque en el contenido que os paso para que podáis leer después de la charla lo tenéis todo bastante bien explicado. No soy abogado, es más, el contenido del pacto de socios veréis que lleva por título un pacto de socios explicado por un no abogado, pero lo explico un poco en el lenguaje de estar por casa y desde el punto de vista de emprendedor. Entonces, bueno, pues hay incertidumbre, evidentemente en un proceso de captación de capital pierdes el foco, más vale que haya alguien en la empresa que la siga llevando y siga vendiendo y siga trabajando porque esto es un trabajo de 24-7. Así que, bueno, poniendo un poco esto en antecedentes, ahora os cuento cómo está ahora mismo en el mundo y en España el mundo de la inversión. Os tengo que decir que hay buenas noticias. Venimos de muchos años donde no había buenas noticias, pero ahora sí. Fijaros, ahí os pongo datos, en la mitad izquierda de la pantalla, veis la inversión per cápita en distintos países del mundo. Israel, es cierto que es pequeñito, pero invierte 371 dólares por cabeza en 2014, ojito, ya hace unos cuantos años. Estados Unidos, 141 dólares por cabeza, pensamos en unos 300 millones. Bueno, pues esto nos dice por qué hay países que son líderes a nivel industrial, etcétera, y con inversión de capital riesgo y otros países, pues bueno, aquí, lamentablemente España, país de servicios, ¿por qué? Pues porque no hay capital riesgo o no lo había. Y otros países, pues sí, y ahí lo veis. Reino Unido, Alemania, 23 dólares por cabeza, la diferencia es importante con Estados Unidos, ojito, pero luego veis, estábamos ahí en España con 6 dólares por cabeza. Entonces, pues era una ruina porque no existía este capital para invertir. Luego ya en 2015, fijaros que doblamos, que vemos ahí en la parte de abajo, veníamos de solo 4 euros y pico, y en la derecha veis 2019 que España estamos aproximadamente ahora ya en torno a 20, por cabeza, 20 dólares, nos da unos mil millones al año, que es más o menos la inversión que hay de capital riesgo, pero todavía lejos de otros países. Bueno, pues ahora mismo ya hay una industria seria de inversión en España, tanto en fases iniciales, que ahora veremos con las herramientas, como en fases un poquito más posteriores con capital riesgo. Entonces, bueno, ¿qué sabe el emprender antes de la inversión? Lo que os decía, de todas estas cosas, más bien poco, y sobre todo, insisto, en la parte de condiciones, el term sheet o el acuerdo de condiciones previo y el pacto de socios. Voy a pasar esto más ligero y ya centrándonos en las herramientas, ¿no? Fin de qué vamos a ver. Acordaos que siempre cuando hablamos de financiación o inversión hay varios formatos. Pensemos que un préstamo no lo tiene por qué dar siempre una entidad bancaria. Puede haber otro tipo de entidades que lo den. Por ejemplo, una empresa, simplemente, o por ejemplo, una persona física. Te puede hacer un préstamo con un contrato y ya está. Luego existen lo que se llaman los préstamos participativos, que si no lo sabéis, pues simplemente es un préstamo que tiene un interés variable en función de cómo vaya la compañía, De alguna manera participa en el devenir de la compañía y si tiene muy buenos resultados aumenta el tipo de interés. Esto lo utilizan mucho las entidades públicas, Un caso como ese NISA, ¿no? Pues que tiene ahí, te ofrece un tipo de interés muy bajito, pero luego si la compañía va muy bien dice, oye, pues remunérame esto mejor, ¿no? Y luego los préstamos convertibles, que es algo o notas convertibles o si lo leéis en inglés, convertible notes. Esto lo utilizan muchos inversores para hacer inversiones iniciales y esto quiere decir que, oye, inicialmente, pues porque ahora no queremos hablar de según qué cosas de valoración, de pacto de socios, de alguna historia, pues lo formalizamos la inversión como un préstamo, ¿no? Con un plazo, un tipo de interés, tal, pero me reservo el derecho, generalmente hasta tres años, por ejemplo, a convertir este capital a equity, es decir, a capital social, a porcentaje dentro de la empresa en base a una serie de condiciones, ¿no? Y luego un elemento que tenemos en España peculiar, si no lo conocéis os animo a que leáis sobre ello, que son las cuentas en participación, cuentas partícipes, que es una solución híbrida, ¿no? Entre préstamo, equity, no llega a ser socio, pero tiene todas las posibilidades de ganancia que podría tener un socio, de alguna manera tenemos que aceptar el pacto de socios, o sea, el pacto de socios, el plan de negocio, tal, pero no se limita tanto como un préstamo, bueno, es una solución interesante que os puede venir bien. Y luego a la derecha vemos distintas opciones que tenemos, los friends and family que decíamos, las plataformas que veremos de fintech, los business angels o las redes de business angels y por supuesto el venture capital o capital riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto que os acabo de contar y que os he puesto aquí un montón de problemas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Bueno, pues lo primero, como veis aquí, perdonad por la broma, pero es que es así, los friends and family de toda la vida de Dios las empresas se han creado pasando la gorra entre los de la familia, ¿no? Esto evidentemente tiene sus contraindicaciones y en según qué casos pues no lo recomendaría nunca pero en otros pues si no hay muchas más opciones pues es una opción, ¿no? Luego tenemos distintas opciones en España como os decía que se han creado de co-workings, incubadoras, venture builder, aceleradoras, unas generalistas, otras verticales, otras corporate y aquí os pongo unas cuantas que no me voy a detener mucho tiempo en distintas ciudades de España, un poco los polos grandes pero por ejemplo en Extremadura yo sé que está habiendo mucho movimiento y la tecnología está moviendo mucho y aquí os pongo una serie de nombres que por supuesto si queréis os paso la presentación o la propia organización se la podéis pedir y os la pasará pues bueno, porque tengáis aquí que podáis leer sobre ellas y informaros, etcétera, que yo creo que puede ser muy positivo, ¿no? y que de ahí además han salido muchas empresas interesantes. Lo que os decía de financiación pública pues también hay que tenerlo en cuenta y luego nosotros creamos hace ya unos cuantos años, 2015, un evento que lo llamamos Smart Money que lo hicimos en varios sitios, además uno de ellos fue en Badajoz que en el que juntábamos a un montón de inversores de toda España, de Business Angels pero ¿qué ocurre? Que estos pueden ser a lo mejor los más mediáticos pero muchas veces no invierten en unas fases iniciales, ¿no? o invierten son muy selectivos a la hora de invertir, ¿no? Entonces pues a lo mejor no son los idóneos y este proceso más tradicional es más complicado. Por eso las plataformas de FinTech pues tienen sentido, ¿no? Aquí pues bueno, más inversores ya veréis que inversores pues es que hay muchos, muchísimos. Aquí os planteo un montón de fondos de inversión y Venture Capital, etcétera, a los que también podéis investigar y que creo que puede ser interesante y en la parte de abajo a la derecha si veis os pongo las plataformas en este caso de Equity Crowdfunding que han ido surgiendo en España, ¿no? Pues ahí veis Startup Explore, The Crowd Angel que ahora ha cambiado de nombre, luego tenemos Crowdcube que también está en la española pero que se fusionó con la inglesa y es uno de los líderes europeos, Socios Inversores que es otra también y luego una última que se ha unido que es Fellow Funders que ahora también veréis, ¿no? Entonces, porque os hagáis una idea todas estas plataformas del mundo fintech para captar inversión las podemos resumir en como veíais el resumen de la ponencia de hoy, ¿no? En Crowdfunding de preventa, Equity Crowdfunding que sería para la captación de capital con porcentaje en la empresa, Crowdlending que hablaríamos de préstamos o de descuento de facturas o hay distintas soluciones ahí y luego a partir de ahí hablaremos también brevemente del mundo tokenización, Blockchain que igual habéis oído sobre esas cosas y sobre los mercados de capitales, ¿no? Y también os voy a hablar de una que para los que hagáis bueno, venta online, e-commerce o cualquier tipo de transaccional que financia las compras de los clientes en lo que se llama el Checkout Lending que es préstamo en el Checkout, ¿no? En el mismo proceso de venta en lugar de que el cliente tenga que pagar con su tarjeta o que financie si la compra es un poquito cara o bueno de alto precio mejor dicho, ellos se meten y en un proceso súper fácil en el que no hay que meter más documentación, ellos tienen su propia evaluación de riesgos, le pueden financiar al cliente, me parece que eran hasta 2.500 euros sobre la marcha y con un plazo de evolución creo que eran hasta 12 meses, no sé si lo han ampliado y entonces pues le financia otro y el cliente sigue con su tarjeta de crédito y tal que esto pues igual en alguno de vuestros casos puede servir y ahí tenemos pues bueno, plataforma de financiación no a lo mejor para la empresa pero sí para el cliente y esto lo puedes emplear incluso para comercio online como offline, ¿no? porque puedes tener en la tienda también la opción de oye, pues métete aquí y a ver si te financian la compra de esto aunque lo estés haciendo en físico, ¿no? Entonces aquí os traigo datos lo que os decía al principio de la charla para daros buenas noticias porque hay dinero en el mercado, fijaros aquí el mundo del crowdfunding en general, en global en los últimos años, ¿no? ¿veis ahí? Desde 2015 al 18, pues empieza muy pequeñito, aquí está todo el mundo del crowdfunding, Tanto preventa como equity como de préstamo. Muy poquito, ¿no? Luego va creciendo, ¿no? En 2018 ya llegamos a unos 160 millones en global pero fijaros ahora cómo avanza en los últimos años. Este es el de crowdlending, ¿no? Que generalmente es el que más dinero se lleva en España. Pues en 2019 lo teníamos en 80 millones y ahora habrá superado muy, muy por encima los 100, 150 millones, ¿vale? Hay una compañía que lleva unos poquitos años que es la que os voy a mostrar que ha financiado ya más de 200 y pico millones y lleva pocos años, ¿no? Por lo tanto hay movimiento. Crowdfunding de inversión, fijaros cómo va creciendo. Ya está en los 140 en 2019 y esto increchando, porque ahora mismo con el montón de plataformas que os voy a mencionar varias de ellas pues se están moviendo varios millones mensuales y funcionando a muy buen ritmo, ¿vale? O sea que hay muchas posibilidades para cualquiera de vosotros. El mundo incluso del crowdfunding inmobiliario, sabéis que en España no sé si os suena, nació con una compañía que se llama Hausers, bueno, nació una de las más conocidas, luego hay varias, ¿no? Hay otra, por ejemplo, muy interesante que es Urbanitae que lo que quiere es ese crowdfunding, pues bueno, financiar la compra de una vivienda para luego poner en alquiler o tal, bueno, pues son soluciones que en definitiva agrandan el mercado y esto lo que permite es que haya más gente que vea en este tipo de plataformas una solución de inversión y que aunque el inmobiliario a nosotros no nos interese porque queremos que financie nuestra empresa, abre el mercado para que esos también vayan a otras plataformas, esas plataformas tengan cada vez más inversores y que como tienen más inversores, más capacidad de inversión, admitan también más proyectos y entonces sea cuando vuestros proyectos entren, ¿no? Y luego crowdfunding de recompensas, como veis, pues bueno, se estanca un poco en una cantidad pues bastante modesta en España, realmente hay una plataforma que es la líder nacional que es Verkami y luego tenemos otras extranjeras que esas sí que triunfan pero porque tienen acceso al cliente a nivel mundial, ¿no? Que también os hablaré de ellas ahora. Y luego a nivel de donaciones, pues fijaros, hay cosas pues desde aspectos de salud hasta aspectos sociales, aspectos, bueno, de todo que también mueve bastante dinero en España. Y entonces aquí ya entrando en las plataformas, a ver cómo voy de tiempo, ¿vale? Ya entrando en las plataformas, aquí os muestro por ejemplo Crowdcube hace ya unos años, esto sería, yo calculo que como 2013 o algo así, una de las primeras campañas que lanzaron ellos, ¿no? Y esta EMAB es una compañía de drones, pero de estos drones grandes, ¿no? Pues fijaros, querían captar 150.000, al final captaron 450.000 euros por el 20% del capital y esto lo consiguieron entre 73 inversores. Os tengo que decir que aquí surgió una ley en España no recuerdo si fue, creo que fue 2015, de lo que se llaman las plataformas de financiación participativa, las PFPs, que son todas estas plataformas, antes no había una ley que las regulase, luego es así, y CNMV, ya sabéis, el regulador de mercado de capitales español, las tiene que regular y están todas aprobadas por ellos. Estableció una serie de límites, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os planteo solo algunos, es que si tú lanzas la campaña y quieres captar, por ejemplo, 200.000 euros, solo te permiten ampliar eso durante la campaña si ves que tienes mucho interés hasta un 25% por encima. No puedes captar todo lo que te dé la gana porque podría ser ahí un peligro, ¿no? Y lo mismo si lanzas la campaña y no llegas al menos a un 90% de ella, se tiene que dar como campaña fallida porque a priori no es que captes al menos el capital que te den porque dices, no, si has puesto 200.000, es que necesitas 200.000 para llevar adelante la empresa. Con 100.000 no te vale, ¿no? Es por darle un poco de tranquilidad a los inversores. Pero esta es una de las plataformas que os mencionaba antes y que funcionan espectacularmente bien, que puede ir, pues bueno, te diría casi cualquier empresa, pero bueno, empresas que puedan tener visos de ser rentables y de ser empresas relevantes. Es decir, aquí se puede ir cuando estás todavía muy al principio, siempre que lo que tú plantees pues sea algo interesante. Te pones en contacto con ellos, igual que con las demás que os voy a plantear, te harán un proceso un poco de evaluación y perfectamente puedes lanzar aquí y estas compañías tienen decenas más de miles de inversores deseosos de proyectos interesantes para invertir. Entonces aquí subes el proyecto, pues eso, imagínate, pues con un vídeo, con contenido, con un plan de negocio, con una Excel, con una presentación, con tal, lo lanzan a todos sus inversores y luego los inversores, dependiendo, veréis que cada plataforma luego tiene su estilo, ¿no? Algunas limitan la inversión y dicen, no, aquí inversiones a partir de 3.000 euros por persona, no aceptamos inversiones pequeñas, todo esto tiene que ver con la ley para que sean inversores cualificados y tal y cual, pero bueno, en definitiva te puedes juntar ahí con inversores que uno ponga 100 euros, el otro 500, el otro 1.000, el otro 5.000, alguno que ponga 10.000, tal, y entre todos, pues si buscas 200 o 300.000 euros, pues entre un buen puñado de inversores, ahí lo tienes, ¿no? Y luego lo mejor de esto es que todos esos inversores, pues tienes ahí una legión de comerciales de tu empresa que si tiene sentido, pues que hablen bien de ella y que te puedan atraer a clientes o recomendar en empresas o tal, pues es algo súper, súper valioso, ¿no? Luego es cierto que tiene un poco la contraindicación de que tienes que gestionar a esa gente, pero generalmente las plataformas luego te ayudan en ese proceso, ¿no? O hay herramientas digitales para poder gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, que lo sepáis, pues una es CrowdCube de Equity para invertir en empresa en porcentaje, esta es la que os decía de CrowdAngel, otro caso que estas quizá lo conozcáis, ¿no? Que es de CrowdAngel, ha cambiado ahora mismo de nombre, ahora lo veréis, pero el caso de Globo, ¿no? Que quizá os suene, pues bueno, Globo arrancó y pidió el primer capital gracias a una de estas plataformas, ahí lo veis, fijaros, en 2015, captaron un poquito más de 300.000 euros, bueno, pues fijaros ahora a Globo, que creo que la última ronda de inversión que ha hecho es de como de 400 millones, un disparate, ¿no? Bueno, pues aquí hizo esta de 300.000, luego hizo otra en esta misma plataforma de, no sé si fueron como de 2 millones o algo así, y luego ya ha ido haciendo rondas más grandes con Capital Riesgo, ¿no? Pero aquí comenzó todo. Y para que veáis que hay acceso a todo, no sé por qué en algún momento hubo un poquito de fiebre con las cervezas artesanales, con bares, restaurantes centrados en eso, pero tanto aquí como en el resto del mundo, y aquí fijaros una, esta de Garage Beer, además hubo varias y creo que incluso esta tuvo varias rondas de inversión luego posteriores, pues que captó cerca de medio millón de euros. Pues cuidado, 225 inversores y por qué no vais a ser cualquiera de vosotros, ¿no? Pues ahí lo tenéis, en algo físico, en algo que vale que luego tuviese distribución y tal, pero por qué no, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra, pues bueno, un software que todavía no tenía clientes, solo era tecnología, pues también en los comienzos, ¿no? Además ahí os pongo vídeos y tal, para que veáis cómo hacían los vídeos. Y luego, uno de los que me encanta, porque a estos les ayudamos nosotros en ese momento, Niwa, que es una compañía que creó como una especie de electrodoméstico para poder hacer crecer verduras, que se manejaba con el mundo de la hidroponía y con el móvil y tal, que bueno, luego ahora ha derivado, está en Estados Unidos para el tema del cannabis, ¿no? Que tenía todo el sentido, más que crecer unas pequeñas matas de tomate ahí dentro, ha cogido la ola, pero aquí fijaros, 250.000 euros, que luego además se complementaron con otros tantos, captaron casi medio millón, y Javier, que es el fundador de esta compañía que es un fuera de serie de Almería, bueno, pues ahí lo tenéis y en aquel momento pues estaban además en una situación muy complicada, pues lo consiguieron, ¿vale? Entonces, ¿qué vais a necesitar para un inversor? Y aquí es donde os pongo contenidos, ¿no? Ahí tenéis el enlace donde os hablo de todo el mundo de los business angels, de por qué pueden invertir más o menos, de cuál es lo que les pasa por la cabeza a unos y a otros y ahí tenéis pues media horita de lectura para saber de verdad cómo funciona la mente de los inversores, ¿vale? No me quiero detener más aquí. En cuanto a valoraciones también os lo explico en ese documento, cómo orientaros un poquito. Aquí veréis también que os explico algunas cosas de qué rentabilidades pueden esperar y por qué tiene sentido o no y por lo tanto a la hora de plantear vosotros valoraciones, etcétera, pues que lo tengáis eso en cuenta y todo eso lo tenéis en los textos y luego qué debes conseguir a un inversor hay un punto relevante que es que puede haber muchas compañías viables que tengan un mercado y una ventaja competitiva, algunas que sean factibles porque el equipo sea bueno y el timing sea el correcto, pero solo algunas y esto es lo que más nos cuesta comprender a los emprendedores que son invertibles, es decir, que sea escalable la compañía, es decir, que con cierta inversión crezcan mucho más los ingresos que los gastos y que pueda haber una posibilidad de un éxito, es decir, de que se pueda vender esa compañía o que puedan conseguir un retorno para los distintos inversores, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro, no todas las compañías van a ser susceptibles de inversión. Puede ser una compañía estupenda, puede ser que esté generando 10 nóminas y esa persona será héroe o heroína para mí y para cualquiera, pero igual no tiene sentido para ser invertible, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que valorar, ¿vale? A la hora de la evaluación de un inversor, pues también quiero dejaros claro que lo más importante sí o sí va a ser el equipo, no me voy a detener en más cosas, lo veréis en los contenidos que os pongo que explico todo esto y sobre todo la persona que lidere ese equipo, ¿no? La máquina de tren que pase lo que pase va a tirar adelante. Todo esto, insisto, lo tenéis en los contenidos para poder leer. Y llegando al pacto de socios, lo mismo, tenéis aquí un link, pero si buscáis pacto de socios explicación por un no abogado en Google, os aparecerá el post en Logic y también otra media ahorita donde os hablo de todos estos cláusulas que debe incluir un pacto de socios, por qué lo debemos incluir, por qué debemos tener uno incluso antes de inversión, pensemos que no pone aquí pacto de inversión, pone pacto de socios. Si tenemos socios debemos tenerlo. Y luego ya cuando nos centramos en las distintas plataformas mucho más concretas, cómo nos pueden ayudar y por qué, etcétera, pues una de mis recomendaciones, por ejemplo, sería NoviCap. No sé si la conocéis, pero se dedican desde hace unos años al mundo fintech. Arrancaron con lo que se llama el clásico descuento de facturas, el factoring, y luego han añadido varios, de factoring, confirming y otro tipo de líneas que, por ejemplo, muchas veces hablamos de este tipo de plataformas cuando el banco no le da opción a la empresa por diferentes razones, pues no le amplía crédito y ellos tienen su propio sistema de evaluación de riesgos y sí que pueden darlo. Por lo tanto, os lo recomiendo a la hora de financiar, pues eso, sobre todo os diría facturas. Fijaros ahí los números, os he dicho 200 y pico, pero ya van por 400. Estas capturas las saqué, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, ¿vale? Preparando la charla. Entonces, pues ahí lo veis, una empresa súper, súper interesante y que os puede venir muy, muy bien. Otra parecida española tenemos financiar él. Pues aquí lo tenéis. También anticipo de facturas que también os puede venir bien si queréis financiar crecimiento y tenéis clientes que os pagan pues a mucho tiempo, ¿vale? Como os decía antes, una de las plataformas de equity crowdfunding pues más relevantes incluso a nivel europeo es CrowdQ. Aquí la tenéis para que podáis investigar y ahí leed los contenidos que ellos tienen y veréis pues cómo hacer para poder optar a esa inversión y podréis ver todos los proyectos que están ahora mismo en activo o que lo han estado y podéis compararos con ellos y entonces pues fíjate este proyecto que hace no sé qué cosa está captando 150.000 euros, el otro 500.000, el otro 300.000, el otro tal y todos estos que aparecen en esta lista ya lo han conseguido. Oye, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen en el vídeo? ¿Qué contenido tienen? ¿Cuál es su plan de negocio? ¿Cómo? O sea, todo eso podéis acceder, lo doyis de alta como inversores y podéis verlo. Entonces, a partir de ahí podéis comparar y decir, hostia, pues cómo tengo que hacer yo las cosas o tiene sentido esto para mí o no. Aquí tenéis la de Dawson, esta es la que antes se llamaba que os he puesto The Crowd Angel y el mismo estilo. Ahí abajo veis la de Globo y todas las demás empresas que se han financiado por ellos. También os recomiendo que le echéis un vistazo porque están financiando compañías todos los días. Entonces, puede ser una solución para vosotros. Otra parecida en España que nació un poquito más tarde pero que está haciendo las cosas muy, muy bien es Startup Explore. Estos en la web también veréis que hacen un poco mapa de todas las startups en España y tal, pero tienen la opción y son plataforma de financiación participativa. También podéis investigar los proyectos y todas funcionan más o menos con un modus operandi similar aunque es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos de unas plataformas pues quizá te puedan cobrar por el proceso siempre va a ser generalmente todo a éxito pero a lo mejor te cobran pues yo que sé un 5, un 6, en algún caso un 7% del dinero captado ¿vale? pero es a éxito entonces pues bueno puede ser tú vas a tener que trabajar muchísimo pero puede tener sentido y luego pues vamos te van a ayudar con el tema legal te van a ayudar con tal o con la gestión de los inversores a posteriori ¿no? lo tienes ¿no? pues 35 millones captados 150 proyectos 35.000 inversores pues otra opción que os recomiendo estudiar ¿vale? hablad con todas porque yo creo que eso es bueno y será constructivo y luego a partir de ahí pues os decidís pues no no tiene sentido el lanzarlo en varias no tiene ninguno porque al final luego los inversores que hay detrás de estas plataformas están metidos en varias ¿no? los que buscan operaciones de inversión pues van a estar en varias opciones y luego los últimos en llegar hace pues no sé dos, tres años una cosa así en España son los de fellow funders que también están haciendo las cosas muy bien y sacando proyectos adelante muy interesantes y también os recomiendo pues que podáis echarles un vistazo ¿vale? luego clásicos del mundo más crowdfunding de preventa pero que en alguno de vuestros casos puede tener sentido para financiar la construcción de un producto ¿vale? que son las plataformas de crowdfunding ¿no? pues Kickstarter que opera en España ya desde hace unos años os recomiendo que le echéis un vistazo Indiegogo pues lo mismo también tenemos la opción para poder hacerlo y luego una española que es Verkami ¿vale? que ahí casi no lo veis ¿no? chiquitito arriba del todo muy minimalista su web pues que también ¿no? que también tenéis ahí un montón de proyectos y que hay gente pues que capta solo dos o tres mil euros porque al final lo que están lanzando es una validación para ver si hay clientes interesados o veinte mil euros o tal y es una forma de lanzar vuestro proyecto si no todavía estoy en duda si crear la empresa si no si tal pues por qué no lanzar un proyecto aquí en una plataforma de crowdfunding y ver si hay clientes que están dispuestos a pagar por lo que tú estás haciendo ¿no? incluso adelantarte el pago ¿vale? pues es una forma de validación de modelos fantástica luego el caso que os decía del checkout lending es decir de prestar dinero a tu cliente en el momento de la compra pues todos esos conocemos los créditos rápidos y los la financiación de tarjeta de crédito etcétera pero claro es que esto se mete en el medio en el checkout online cuando el cliente está comprando tal resulta que se ha comprado lo que sea y son 400 euros de ticket que claro el usuario ya lo sabe ¿no? y a lo mejor tiene el dinero o no no lo sé pero pues la única opción que tiene es meter su tarjeta ¿no? y a lo mejor luego en su tarjeta de crédito luego puede financiarlo a tres meses pero estos se meten y es una financiación adicional pero lo mejor es eso que no requieren de documentación es un proceso súper light y cada vez más los clientes pues están acostumbrados ¿no? además la empresa esta la fundó un buen amigo y os la recomiendo encarecidamente ¿vale? ahora se la vendieron a a WeThink al banco pero bueno siguen de una manera libre ¿no? ellos hay más empresas como estas de checkout lending internacionales que han venido a España pero bueno evidentemente por amistad pues os recomiendo esta y yo creo que podemos decir que es la mejor sin lugar a dudas ¿vale? y luego si nos metemos en el mundo de la tokenización o de blockchain que igual habéis oído es cierto que es algo que todavía está muy muy verde ¿vale? yo llevo ya pues cuatro años ¿no? en este mundo hicimos varios eventos incluso escribí un libro si os interesa el mundo de blockchain y la inversión y tal no el mundo criptomonedas ¿eh? cuidado eso es otra película también está relacionada pero hablo más de blockchain como tecnología como posibilidades para empresas escribí un librito si buscáis en google blockchain en 30 minutos os aparecerá el librito gratis total para vosotros y aquí surgieron plataformas como esta que veis aquí que se llama ecofunding que permite a proyectos poder captar dinero con esa tokenización ¿no? que en cierto modo es como crear una especie de acciones de tu compañía y que luego se puedan cotizar en mercados pero realmente hoy en día no hay mercados que admitan este tipo de productos de forma legal porque serían instrumentos financieros y este fue un poco el origen también de lo que estamos creando nosotros que al final pues no hemos creado más que una bolsa de valores porque es lo que hace falta ¿no? para esto y luego tenemos otra plataforma que acaba de salir a la luz hace no mucho en España también que se llama Token City que también pues si os interesa y os motiva esto pues os recomiendo que le echéis un vistazo porque pues bueno le están pegando fuerte y puede ser una solución para para alguno de vosotros ¿vale? así que bueno ahí tenéis esas dos plataformas yo te diría que ahora mismo en España son las más relevantes y echadle un ojo ¿vale? y luego por último pues bueno todavía no puedo contar mucho porque no hemos salido a la luz espero que pronto ya nos podáis ver en prensa lo que estamos creando nosotros es una bolsa entonces según qué empresas tengáis si ya tenéis un cierto tamaño y sois rentables y la cosa va bien y lo que queréis es dar un salto más grande para poder captar más capital o incluso abrir vuestra compañía a inversores nuevos o inversores incluso vuestros clientes ¿no? mercado minorista etcétera pues bueno vamos a lanzar una bolsa a nivel internacional que va a cambiar por completo el mundo de los mercados de capitales ¿no? y que todo lo que conocemos de ese mundo que es algo artesanal antiguo lento y carísimo pues que cambia radicalmente ¿no? a lo que conocemos hoy en día en el mundo más digital así que bueno pues en esas estamos y quizá también para alguno de vosotros esto es un poco hablar de mi libro ¿no? pero quizá os pueda interesar y con esto pues más o menos he cumplido son y 50 así que encantadísimo y vamos un placer ahora discutir con vosotros y comentar todo lo que queráis preguntas dudas Álvaro Perfecto Mariano mil gracias por tu exposición tan atractiva y tan enriquecedora entramos si te parece en este tiempo para el coloquio volvemos a insistir a todos los asistentes a que se acerquen a esta mesa de debate a través del chat de la sesión nos comenta un asistente ¿puede ser perjudicial para la imagen de tu negocio el financiar el buscar financiación a través de crowdfunding? Muchas gracias Mariano por tu exposición tan didáctica Genial bueno pues yo ahí no le veo en absoluto ningún riesgo ni reputacional ni de ningún otro tipo porque lo que estás haciendo es darle la posibilidad a tus propios clientes o a personas normales o interesadas por lo que tú estás haciendo para ser parte de tu empresa y crecer con ella la alternativa la alternativa es meter a inversores generalmente puramente capitalistas que vale pues te meten dinero igual que los otros y que bueno por qué reservar solo el potencial crecimiento de tu empresa para los de siempre ¿no? por qué no abrir y por ejemplo en nuestro caso nosotros hemos abierto la inversión de nuestra empresa no queríamos tener ningún tipo de 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 ni con bancos ni con grandes fondos de inversión van a ser libres y lo que hemos hecho es con gente que sabe de nuestra industria no sé de qué va tu compañía pero seguro que hay gente de tu industria que considera que tu compañía es buena que puede ayudarle y que joder pues por qué no le vas a dar la opción de de formar parte del crecimiento y ganar dinero con ello ¿no? y entonces lo que conviertes es lo que os decía tienes una legión de personas que se convierten en tus comerciales y en tus valedores yo creo que eso en muchos casos tiene mucho más valor que el tener a un inversor capitalista y da mucha más validación para decir hostia gente de tu propio sector o que conoce lo que tú haces y tal te está apoyando hostia pues 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 es doble confirmación ¿no? así que vamos yo todo es positivo gracias Mariano nos trasladan también si tengo contacto con inversores ¿no es preferible centrarme en ellos en lugar de buscar financiación a través de crowdfunding? pues yo te diría que no que lo ideal es que lo lo hagas todo a la vez ¿por qué? porque tú puedes estar hablando con inversores y vamos sé en la situación que estás he estado muchas veces en ella y el problema es que generalmente vas a tener inversores que tengan bastante la sartén por el mango ¿no? aquí si puedes volver a contestar y nos cuentas un poco más en concreto pero lo normal es que haya un puñado de inversores que lo que te digan es hostia si muy interesante y tal nunca van a tener malas palabras porque no quieren quemar puentes que interesante tal oye pues vuelve dentro de un mes o dos y me cuentas novedades y tal y como no hay tantísima competencia entre los inversores según quienes sean incluso hablan entre ellos lo normal es decir pues venga pues ven dentro de dos meses me cuentas así tengo varios data points para poder evaluarte como emprendedor y entonces ya veremos y luego ya te pones a negociar y es una negociación de uno a uno y generalmente el inversor que tiene el dinero pues se va a poner un poco como parte un poco más relevante ¿no? entonces tú ahí la negociación si tienes solo unos pocos y tal la tienes complicada ahora bien si tú el inversor le dices no, no, sí, sí pues vamos a seguir hablando genial tal pero a la vez hay un elemento en inglés se dice el FOMO ¿no? el Fear of Missing Out es decir el miedo a perder la operación que si solo negocias con algunos inversores igual no lo tienes pero si lo pones y lo puedes hacer compatible en una plataforma en el que el inversor va viendo que el 20% está cubierto el 30% el 50% el 60% ahí le estás metiendo el miedo a perder la oportunidad en vena a ese inversor para decir oye que yo quiero inversor que vengas pero que si no tengo fíjate que me lo quintan de las manos ¿no? entonces es una forma de meterle el acelerador a ese inversor y tú ganar peso específico y activos para tu negociación así que 100% compatibiliza las dos cosas Gracias Mariano nos trasladan igualmente ¿el crowdfunding es para cualquier tipo de proyecto? quiero decir ¿tenía entendido que para una campaña crowdfunding es necesario tener alrededor de tu proyecto una comunidad consolidada? Muy bien pues bueno tú has estudiado o sabes de qué va esto es cierto eso es recomendable para el crowdfunding de preventa ¿vale? ¿por qué? porque eso facilita mucho más el lanzamiento cuando hablamos de crowdfunding de preventa generalmente hablamos de productos etcétera entonces claro si tú lanzas un producto en un sector en un ambiente en una comunidad que ya está creada y ya tienes seguidores en tus redes sociales o algo parecido joder pues eso facilita mucho la vida es evidente ¿no? entonces si eso lo tienes pues fantástico que no lo tienes pues tendrás que invertir dinero en comunicación y en publicidad para atacar a tu público objetivo en ese momento entonces 100% de acuerdo con lo que dices facilita mucho la vida pero a veces pues no es absolutamente imprescindible y luego en el mundo del equity crowdfunding cuando hablamos de inversión en la empresa y porcentaje ahí sí que no hace falta que tengas esa comunidad evidentemente ayuda que incluso hayas tenido ya una campaña de crowdfunding previa que a lo mejor demuestres tener esa comunidad de gente que quiere pagar por lo que tú estás haciendo pero no es en absoluto imprescindible o sea he visto muchas compañías captar dinero en equity crowdfunding que todavía no tienen clientes o que están con los primeros pilotos pero según lo que vendas pues a lo mejor no necesitas mucho más track record si lo que te dedicas es al gran consumo los inversores sí que te van a pedir un poquito de track record y digo oye cuántas ventas has tenido has facturado hay clientes que te quieran comprar lo tuyo pero bueno pues yo creo que hay más o menos comentado lo que decías sí y no pregunta otro asistente teniendo en cuenta que obtener financiación es un trabajo en sí que requiere esfuerzo bajo el supuesto de que un emprendedor no tenga el tiempo y recursos para abrir varios frentes para levantar capital ¿cuál puede ser la mejor opción? crowdfunding business angel venture capital dependiendo del del estadio en el que estés pero me voy un paso antes si no tienes tiempo mal vamos como directivo como fundador como líder de una compañía deberías tener tiempo solo para una cosa que es mantener a tu empresa viva eso requiere pues centrarte en ventas o si lo que necesitas es dinero para crecimiento para sobrevivir pues centrarte en esto más vale que haya más personas en la organización primero porque los inversores no van a invertir en una empresa de una sola persona porque ahí si me permitís está la broma en el sector de que tenemos el problema del autobús que si le atropella un autobús pues nos quedamos sin empresa entonces no 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 tiene sentido entonces no te puedes plantear un proceso de inversión con que el líder de la compañía no tiene tiempo eso es inviable porque va a estar y tiene que ser el líder de la compañía el que esté 100% en el proceso de inversión ahí ni se os ocurra contratar a nadie externo ni consultoras para captar dinero de particulares quiero decir de inversión privada para la parte pública por supuesto que si hay consultoras magníficas pero para esto no no contratéis a nadie que os haga presentaciones que tal porque la mayoría de los inversores eso lo ven como una señal fatal y sin duda alguna el líder tiene que estar en marcha y luego business angels y plataformas de equity crowdfunding estarían al mismo nivel y como os decía antes deberían ser compatibles en el tiempo y eso sería para fases iniciales del proyecto cuando necesitas captar los primeros 200.000 300.000 euros por decir algo para arrancar no para empezar el proyecto para hacerlo crecer es decir aquí en España somos así hay dinero para acelerar proyectos pero no para crearlos muchas veces por lo tanto tiene que haber algo de track record de validación de que tu proyecto funciona tu empresa funciona y luego el venture capital son para fases posteriores cuando ya quieres captar medio millón un millón dos millones y de ahí para adelante y cuando ya tienes sí o sí un track record te diría yo incluso de varios años y lo que quieres ya es pues un crecimiento mucho más fuerte tal pero ya está todo súper probado y claro que eso funciona decías Mariano en tus primeras diapositivas no busques financiación busca socios el otro día debatiendo con con Tom Horsey en el último webinar desde el punto de vista del inversor él decía oye se invierte en la idea o se invierte en el capital humano en las personas que lideran ese proyecto te hago la pregunta ahora como emprendedor cuál es el perfil que un emprendedor debe buscar por parte de los socios cuál es el perfil idóneo de socios pues os ponía las diapositivas de la película de Gladiator de que salía Russell Crowe y el senador que era un poco ahí como la serpiente mala y el otro que era el que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el que había sido Gladiador previamente y ahora le decía a Máximo cómo se tenía que ganar la libertad qué tenía que hacer qué tenía cómo gestionar al público y ese tipo de cosas pues busca este segundo inversor es decir lo que os decía al que ha sido cocinero antes que Fraile al que lo ha hecho antes que tú al que lo ha vivido el que sabe dónde están los problemas y el que tienes la confianza para contárselos el que o sea no te busques al tío Gilito no te busques al señor Barnes que te pone pasta y solo está ahí para fiscalizar para que le presentes los números y tal y mucho menos al principio de una compañía así que busca pues lo mismo que los inversores buscan a personas en los emprendedores y que la idea y tal lo de siempre no la idea pues está muy bien el proyecto la clave es la ejecución y eso lo hacen gente muy muy buena pues lo mismo con inversores que la parte humana sea clave y el capital lo secundario Mariano para cerrar como emprendedor como empresario no sé si quieres trasladar algún consejo más a todas las personas que nos acompañan esta mañana en este webinar bueno pues aquí esto es lo de como en Alcohólicos Anónimos pues aquí todos tenemos somos emprendedores somos tenemos una una tara porque porque si no no estaríamos haciendo este tipo de cosas y creando empresas que cuenten conmigo si les puedo ayudar en lo que buenamente pueda tienen ahí mis datos y por supuesto pues todo el ánimo del mundo porque esto es muy duro es muy complicado que entiendan lo que haces que conseguir clientes la soledad del emprendedor pues es algo que solo la entendemos nosotros y bueno pues todo el ánimo del mundo y y que y que si se pelea de una forma pues más o menos inteligente pues pues se puede conseguir gracias Mariano Torrecilla cofundador de Portfolio Stock Exchange por habernos acompañado durante la mañana de hoy gracias a todos ustedes igualmente por haberse por haber sumado a esta iniciativa les invitamos a seguir atentos a este programa clave para acceder a financiación y a estar cerca de con esta financiación este espacio que pone en marcha la Junta de Extremadura para dar siempre la mejor información información personalizada sobre posibilidades de financiación para todos los emprendedores y todos los empresarios muchas gracias a todos y todos los emprendedores